Hola chicos, soy César y acá está mi prima y otra prima. ¡Preséntame! ¡Hola! Yo me llamo Vianney y ella se llama Camila, vamos a hacer una marometa. Vamos a hacer un baile. Hoy vamos a hacer un video de los patines. Que empiece todo esto. ¡Mire! Lo que voy a hacer. ¡Que les guste! Chicos, y quiero que les guste este video de like. ¡Es un botón! ¡Oper, oper, oper! ¡Oper, voy a hacer algo! ¡Oper! ¡Saben ya eso por кто?! ¡Yo voy a usar el tambor! ¡La pelota! ¡Oper, lo que les gusta este video! ¡Somos las niñas y niños! ¡Me gusta, por el artistico! ¡Tantos videos! ¡Porque nos gusta estos videos! ¡Los gusta! Hacer Muchos Videos De mi primo César Porque yo soy youtuber Me gusta hacer tantos videos Bueno chicos aquí va a terminar el video Bueno adiós Que les guste este canal Denle like Suscríbanse Este video Va a tener un video